Música Agradezco la presencia en este programa del ingeniero Milton Morrison. Morrison es político, escritor, ingeniero eléctrico y bueno, en estos días ya desde hace bastante tiempo, ya un año o dos, casi dos años, ¿cierto? Diriendo, encabezando un proyecto político, país posible. Agradecemos que esté esta mañana. Así que buenos días. Bueno, muy buenos días, Edith. Para mí un gran honor estar aquí contigo. ¿Cómo ves eso? Cuando estabas aquí, que casi te preparabas para comenzar a conversar, poníamos este debate entre ministros y obviamente todo eso está muy vinculado al tema de la reelección. La reelección está asignando el debate público en República Dominicana. Tú que eres un político joven, ¿cómo ves todo ese tema? Y el hecho de que cada cierto tiempo se plantea una reforma constitucional para posibilitar la reelección del gobernante de turno. Sí, mira, lo primero es que nosotros siempre hemos estado claros que la Constitución de la República debe respetarse, que la modificación de la misma debe ser para beneficiar al colectivo, no para beneficiar las necesidades propias de un grupo o una persona. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos muy penoso que todavía en la República Dominicana, luego de tener un proceso de reforma constitucional tan reciente, en el año 2015, volvamos nuevamente a pensar en modificar la Constitución para los mismos propósitos. Yo creo que la medida que nosotros fortalecemos la institucionalidad y el respeto de las leyes, en esa misma medida avanzamos. Entonces, yo creo que es un debate penoso que esté copando toda la agenda nacional. El silencio del presidente ayuda a ese morbo. Ojalá hubiese cumplido en marzo la palabra de referirse a ello y quizás no hubiésemos tenido el país sometido en este limbo político en el cual se encuentra en cuanto al debate. Sería bueno, quizás, conversar contigo. Ustedes son una propuesta política joven, ¿no, Eva? Y entonces, uno de los problemas que hemos tenido aquí es como que los grandes partidos, a pesar que se habla de crisis de partido, son grandes maquinarias, se imponen. Y uno lo nota, y lo nota sobre todo en los procesos electorales. ¿Qué posibilidades ves? ¿Cómo ha sido trabajar estos dos años de que realmente aquí existan las condiciones para que propuestas distintas, si son distintas, puedan abrirse paso? Claro, mira, Edith, las condiciones están, las condiciones tanto objetivas y subjetivas existen en la República Dominicana. Las encuestas, independientemente del litoral del cual hayan surgido esas encuestas, nos indican que gran parte, la mayoría de los dominicanos, desea algo diferente, que la gente quiere cambio. La última encuesta a Gallup, eso fue lo que reflejó cerca de un 80%, quiere un cambio político en la República Dominicana, cerca del 60%, está de acuerdo por votar por una opción diferente. Eso dicen las encuestas. Ahora, ¿cuál es el reto que tienen los partidos políticos en nuevo, como el caso nuestro del país posible? Es lograr conectar con esa población que está desencantada de una política tradicional que no le ha podido dar respuesta a sus grandes necesidades. Y ahí es que está el hecho. Yo no creo que el gran culpable es la sociedad dominicana. Yo creo que la mea culpa tiene que hacerla la oposición y los partidos para lograr instrumentar un discurso, una comunicación y sobre todo la credibilidad para que la población pueda irse por esa vía. Entonces, en el caso del momento político del año 2020, Edith, yo creo que existen todas las posibilidades. Mira, el país, y ya te hablo desde mi experiencia, recorriendo, hablando con la gente, de una manera objetiva, no dejándome llenar y tratando uno de auscultar entre las opiniones de las personas que uno se da cuenta. Mira, aquí la gente está realmente agotada, la gente quiere un cambio. Hasta las mismas personas que en el pasado reciente han votado por el partido de gobierno o que pertenecen a algunos de los partidos políticos, ellos mismos dicen que se necesita una renovación y un cambio. O sea que las condiciones están ahí. Hemos visto en toda la región y en otra parte del mundo cómo se han presentado situaciones, como le llaman Nacid Nicolás Taleb, Cisnes Negros, cómo han surgido esos proyectos y han conectado. Entonces, a 10 meses de las elecciones presidenciales, eso es suficiente tiempo para que sucedan muchas cosas y se pueda cambiar el ajedrez político de la República Dominicana. Hay una cultura política asignada, por ejemplo, por el clientelismo, para mencionar un elemento. Además de ese, ¿cuáles serían así como los aspectos de esta cultura política que habría que superar para que realmente sea posible abrir el abanico? Sí, mira, aparte del tema del clientelismo, que tú dices es una realidad, pero te voy a mencionar algo. A mí me llamó mucho la atención a finales del año pasado, cuando salió un estudio de un centro de investigación del Cibao y que estuvo avalado por Oxfam y otras organizaciones, donde ellos hicieron un estudio, una encuesta, pero con elementos cuantitativos y cualitativos, donde decía que el 6% de los que habían votado en las elecciones más recientes a partir de ese estudio, habían votado porque le habían dado dinero para que voten. Es decir, que ya la gente no cae en esa trampa. Mira, el que le dan los 500 y los 1000 pesos y el picapollo, como dicen, no hay una cámara ni nadie vigilándolo en el momento en que va a ejercer el voto. Entonces, ¿por qué te comento eso? Para ir con la pregunta tuya. Porque lo que tú dices, tú me preguntas, ¿cuál es el mayor escollo, aparte de ese, que existe? Yo te digo, es el tema de la credibilidad que pueden tener las nuevas organizaciones políticas y el nuevo liderazgo ante esa población que va a salir a votar. Y el segundo elemento que yo te diría es vencer el miedo, porque las elecciones se ganan o pierden en función del manejo del temor. La gente vota por temor. Y tú dirás, ¿cómo así? Bueno, temor, mira, la gente dice, yo tengo temor a perder lo que tengo. Tengo temor a, si voto por otra persona, no mantener el estatus o lo que yo tengo hasta este momento. No conozco eso. O conozco. Entonces, al final de cuentas, hay un gran trabajo de comunicación, porque las condiciones están. Pero ahora lo que necesitamos es llevar a soñar a esa sociedad dominicana que quiere vivir mejor, presentarle una visión diferente, y sobre todo, cosas concretas, porque la gente lo que quiere es que le digan, ¿cómo es que vamos a resolver el tema de la inseguridad en este país? La delincuencia, la criminalidad. ¿Cómo vamos a resolver el tema de la corrupción? Para tanta impunidad, el tema de la transparencia. ¿Cómo es que vamos a generar empleos? Y los que tienen empleos, ¿cómo van a ganar un salario digno que le permita cubrir las cosas básicas? Entonces, yo creo que el debate se va a centrar ahí. ¿Quién puede presentarle una visión diferente al país que le genere confianza a la gente, que vence el temor que tiene de cambiar de lo que está, salir de ese status quo y moverse hacia allá? Yo creo que ahí el juego de la política aquí. No tanto estará sujeto en el tema del dinero para ver quién gana y pierde, sino la credibilidad y el convencimiento para que esa población que está listo para moverse de un lugar a otro, lo haga por un lugar que le haga sentir que va seguro. ¿Sabes qué? Mencionas una palabra clave que es la palabra diferencia, o sea, distinto, ser distinto, ser diferente, en un mundo donde todo el mundo trata de ir como igual. A veces yo he pensado, uno entrevista, por ejemplo, candidatos dentro de un partido político, que son candidatos que están tratando de sacar cabezas, donde hay grandes líderes, y tú dices, pero es la misma cosa con menos gente. O sea, para tú estar, si tienes una gente que tiene una propuesta y tiene mucha gente, y tienes otro que tiene la misma propuesta, y tiene tres gatos, pues te vas con el que tenga muchos, porque a fin de cuentas no hay diferencia. Ahora, cuando piensas, en tu caso, que diriges un proyecto joven, en un proyecto nuevo, no solo la diferencia que puedas tener con los partidos mayoritarios, sino incluso con aquellos que tienen muchísimos años también ahí en el ruedo político y que son pequeños. ¿Cuáles serían así los elementos que crees que distinguen, que le distinguen a ustedes, que le hacen ser distinto? Sí, mira, lo primero, yo digo, lo primero que nos distingue a nosotros es quiénes integramos a País Posible. Cuando tú vas y conoces la estructura de las personas que están involucradas a País Posible, te das cuenta que la mayoría son personas que muchos no vienen de la política tradicional, otros tienen una visión diferente, son ciudadanos, personas que han dado un paso hacia adelante involucrándose en la política para contribuir a su país. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que nosotros escuchamos a la gente. Nosotros hemos venido construyendo un proyecto en los últimos dos años donde hemos visitado todos los municipios del país, los 158, de manera real, al punto tal que tenemos estructuras en todos esos movimientos. La Junta Central Electoral en estos momentos está visitando todas las estructuras de nosotros para validarla y se ha podido dar cuenta en todos los municipios que han ido, los reportes que tenemos, que sí, País Posible tiene estructura. El tercer elemento que nos distingue es que somos propositivos y ahí es que voy. Mira, nosotros somos una propuesta que lamento que vivamos en una sociedad del espectáculo, una sociedad de la postverdad, una sociedad del fake news, donde se le da relevancia a cosas que no tienen relevancia. Pero nosotros fuimos, País Posible, la propuesta política que hace dos años, o casi dos años, presentamos al país la propuesta que yo diría más seria para enfrentar el tema de la delincuencia y la criminalidad. Se llama Delincuencia Cero. Nosotros fuimos invitados por el Secretario de la Seguridad Ciudadana de la provincia de Buenos Aires. Nos mostraron un modelo exitoso en el municipio de Tigres. Tomamos ahí ideas, nos asesoraron, luego con especialistas dominicanos y le presentamos 75 propuestas de cómo atacar la delincuencia y la criminalidad. Luego nosotros le presentamos al país otra propuesta que se llama Estado Honesto, donde nosotros de una manera muy clara decimos cómo enfrentar el tema de la corrupción, cómo reducir el tema de la impunidad, cómo otorgarle mayor peso al poder contralor, a la Cámara de Cuentas, cómo lograr la independencia de la justicia. Y también luego presentamos otra propuesta que es nuestro tercer pilar, Edith, que es patriotismo económico dominicano, donde decimos claramente, basado en una serie de estudios del Banco Interamericano de Desarrollo, cómo generar 500 mil empleos, cómo dinamizar el aparato productivo nacional, cómo generar que haya mayores oportunidades para la juventud y cómo convertirnos en un país exportador. Entonces, la diferencia nuestra es la gente nueva que integra el partido, que escuchamos a la gente y que tenemos propuestas muy claras de cómo darle solución a los problemas que le afectan a la gente. Te refería al tema de la delincuencia cero, el tema quizás más reciente que está este país es el de David Ortiz. A ti mismo te vi escribiendo en tu cuenta de Twitter sobre ese caso. Si nosotros vemos las imágenes de los arrestados, vamos a encontrar un perfil, gente joven de procedentes de barrios, por ejemplo, el que fue detenido el día de ayer en Mao, gente muy joven, qué bueno que tiene antecedentes, algunos han sido condenados previamente, como el de ayer que estuvo condenado a cinco años, todo este tipo de situaciones. ¿Cómo hacer con esto? Porque tenemos, por ejemplo, ahí en Guajimía que cuando se habla de una banda, esa banda había sido desarticulada presuntamente en el año 2013 y vemos que son cíclicos y que se siguen repitiendo. Desde el punto de vista político, de la responsabilidad de los actores políticos y que deciden en este país, ¿cuál sería la solución frente a esto? Mira, eso hay que verlo en dos dimensiones. La primera solución es que hay que atacar el tema de la delincuencia desde las raíces. Ahí, esos muchachos son el resultado de ese proceso de exclusión social en el que han vivido, en el que el Estado dominicano no ha podido identificar y cómo incluirlo en el proceso mismo de la formación, de la educación que venga desde su padre, la orientación en los mismos barrios a través de centros de salud mental que nosotros hemos estado planteando, el tema de cómo involucrarlo en una labor productiva. Bueno, ese es el primer elemento que toma mucho más tiempo. Ahora, luego, nosotros tenemos el otro aspecto y es que nosotros entendemos que la delincuencia y la criminalidad en este país hay que atacarlo con una mano de acero metido en un guante de seda. Nosotros necesitamos reforzar el tema del Código Procesal Penal. Nosotros necesitamos tener una justicia que pueda categorizar a este tipo de alienados sociales que terminan haciendo tanto daño y trancarlos. Fíjate que tú mencionas ahora mismo que tienen antecedentes y hasta qué punto nosotros vamos a estar permitiendo que un agente delinca o asesine a alguien caiga preso, dure dos o tres años, vuelve y salga y asesine a otro. Aquí hay que definir y discutir muchas cosas porque aquí hay personas que se consideran Dios, Dios en el sentido porque parece que ellos quitan vida, Dios es que da y quita la vida. Hay algunos que se creen dueños de quitarle la vida. El caso mismo de David Ortiz que se trata de una figura querida por todo, un héroe del deporte nacional, una persona que ha llevado a la República Dominicana a una dimensión muy alta. Es el más sonoro pero aquí a diario se generan situaciones de ese tipo y el Estado Dominicano debe darle una respuesta contundente. Entonces, por eso es que yo digo que aquí hay que poner sobre la mesa el tema de recrudecer las penas, buscar las penas porque algunos se oponen que con penas muy fuertes no necesariamente se genera una reforma del individuo pero yo creo que con penas muy fuertes se elimina la posibilidad de que ese individuo vuelva a ser reincidente en el caso que tiene. Vamos a ver el escenario de la aplicación de justicia así de manera rápida. Lo primero que te estoy presentando ahí es el furgón donde se administra justicia en República Dominicana. Hoy, un país que es conocido como uno de los económicamente mejores en crecimiento administra decide una medida de coerción en un furgón que fue instalado de forma provisional pero que se ha mantenido como si fuera permanente. La siguiente imagen es que le voy a pedir al director porque con eso estamos concluyendo es la de esa prisión mira eso así se regenera gente cuando la metes en una prisión como esa entonces subimos las penas pero van a ir a ese tipo de almacén ¿qué pasa con eso? Sí, lo que pasa es que dentro de las propuestas de delincuencia cero las 75 propuestas nosotros hablamos de esos aspectos por ejemplo elevar la calidad las condiciones para que la Policía Nacional pueda dar un servicio y eso pasa por ahí no solo por el tema del salario sino también las herramientas para trabajar la instrucción la capacitación etc. pero también el sistema carcelario eso ahí que tú acabas de presentar eso es un infierno de hombres vivientes entonces fíjate que es el mismo sistema que permite la reproducción porque un hombre que está y se pasa dos años en esas condiciones yo no creo que salga a cosa buena para la sociedad entonces hay que atacar esos aspectos que tienen que ver de manera material y en términos de infraestructura pero también hay que trabajar el tema que tiene que ver con las leyes y el tema de las penas Morrison invita a tu gente porque sé que están ahora mismo confrontándoles desde la Junta Central Electoral así es bueno decirle a todos esos dominicanos que nos dieron el apoyo que cuando la Junta Central Electoral les visite le digan que sí que apoyan a País Posible para que en el año 2020 tengamos una opción nueva y diferente para que podamos vivir mejor en la República Dominicana dígale sí a la Junta Central Electoral muchas gracias Morrison por estar esta mañana gracias a ti la primera de muchas conversaciones espero gracias a Milton Morrison por estar como saben País Posible es su propuesta política mañana aquí nos encontramos todo el contenido de aquí va a nuestro canal de YouTube y ustedes pueden compartirlo gracias a la gente que le da me gusta que lo comparte y que por supuesto nos ve hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!